La glacia va, y es tu amor para ti Y es tu amor para que tu cumpleaños feliz Y es tu amor para que tu cumpleaños feliz Y es tu amor para ti Y es tu amor para ti Y es tu amor para ti Y es tu amor para ti